No sé cómo dar mi mensaje y quiénes me van a ayudar. Cada tarjeta tiene un mensaje y tienen que leer sabiamente, ¿ok? Ok. Encontré este libro que pertenecía a mi bisabuelo. Lo encontré en la casa de mi papá. Esto es importante. Si esto fuera el año 1900... Como les comentamos en nuestro video de Barbie, esto lo grabamos hace unas semanas. Así que todavía verán a Coquito. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Adelante! ¡No sale mi cosa! ¿A tu qué? ¡A mi casa! ¡Esta no es tu casa! ¡Ah! 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 ¡Es mi ventilación! ¿Por qué te renuncie de esta casa? ¡Ah! ¡Estoy vacía! ¡Y la tome! Esto es ser una persona enredosa. Pues yo. Problemática. Pues yo. Sinvergüenza. Yo. Nada que ver. También yo. ¡Esto es de Lesslie! ¡Ay! Sí, pero es parte de mi investigación. Siéntense. No nos esperaba. Pero. ¡Para darles un poco de té! ¡Pues todo el universo! ¿Qué? ¿Dónde viven? Vivimos del otro lado de la ciudad. ¡Ah! ¿Puedo ir? ¡Ah! 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 Es que nos tiene sorprendidos. ¿Por qué? Porque nunca me imaginé conocerte. Tengo que conocer. ¡Ay! ¡Me da vueltas cosas! ¡Estoy muy nervioso! ¡Dios mío! ¡Señor Simoni! Un poquito. ¿Por qué? Se encuentro mucho. ¡Ah! A ver. Oye, ¿y tú te encuentras solita aquí en este planeta Tierra? ¡Eso es para que lo quieres saber! ¿Y no te sientes solita aquí? ¡Ah! ¡Vamos veces! Pero me conecto con los Ashley. Bueno. Antes. Ahora yo no puedo. ¡Ay no! Usted tiene libretas. ¿Pero libretas especiales? Sí, sí. Real. ¿Cómo es esa libreta? Es una libreta de mis abuelos. Es una libreta color café. Antigua. En esta portada de despiel. ¡Ah! ¿Entonces me van a quitar a su casa? ¿Ya? ¿Es inserido ya ahorita? Sí, vámonos. Sinvergüenza. Hola Rafa. Oye, ¿qué crees? Llevamos una invitada. Más bien se invitó solita. ¿Quién, mamá? ¡Ashley! Viene aquí en el coche. Quiere conocer la casa. ¡No quiero que venga! Dígale que usted me invitó. Bueno, yo la invité. ¿Por qué la invitaste? Pues es que llegamos al departamento y ahí está viviendo. Dígale que ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ya se cortó. No, 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 no. Y la mano y con Ashley a la casa. No, no, no. Ok, a ver. No, no. Tenemos que tratar bonito a Ashley porque si no empieza de grosera conmigo. Yo soy Ashley. ¡Ay no! ¡Ashley tonta! Rafa llegó. Rafa, entra, entra. Necesito que me ayudas si te pones a grabar. Vean, ya tengo la comida. ¿Ya? Y lo que pensé es que puedo hacer una carne asada para los invitados. Creo que es algo muy fácil. Según Rafa. No estoy listo, no estoy listo. ¡Hola! ¡Ay, cuanta luz! ¡Ay, no se acerquen! Es cierto, perdona. Bueno, como sé que todos ustedes son invitados e incluso mis papás del día de hoy aunque no lo sean, vamos a tratarlos como invitados. Lesslie y yo decidimos recibirlos de una manera especial. ¿Qué es eso? ¿Oye, es eso? Es el llamado. ¿Para qué? No lo sé. Ay, ya se volvió loca. No te pases, Yadid. ¿Qué te pasó? Bienvenido a esta terapia de la naturaleza. Ven aquí. No me toques. ¿Qué está pasando? Me van a hacer un hechizo y yo lo quiero. No, no es un hechizo. ¿Qué me vas a hacer? Cierra los ojos. Cierra. La ventana. La ventana. La pared. La pared. Este baile me va a hacer. Esto es muy raro. Está loca. No, ya no quiero. Esto no era lo que había planeado. ¿Qué tenías planeado? Como lo que testo. ¡Muy bien! Ashley, traigo nutrientes de la madre tierra dorado. Ven. No tenía gente. ¡No tenía gente! Es para verte siempre muy joven. Ah, sí, pone. Ashley, te voy a enseñar una de las cosas más básicas de la humanidad. Para prender fuego. ¿Los Ashley saben prender fuego? No, aquí aprendí. Aquí aprendiste. Mira, lo que haces es prendes el cerillo. Y se apagó. Ahora soy un chef. Gracias, Ashley. Sí. ¿Para qué administras esta cosa? Pero esto está tristísimo. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro? ¿Quieres soplarle esto para que prenda? Tú lo puedes hacer con un cartón así para que prenda. Eso, eso. ¡Dale, dale! ¡Vamos, Ashley, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siento que me están usando. ¿Usando? Sí. Nadie te está usando. No vayas a quemar tu abrigo. ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Te vas a quemar? Pues déjala que se queme, mamá. No, hijo. Las Ashley no se queman, mamá. No, pero su ropa sí. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde están? ¡Me perdí! ¡Ayuda! ¿Qué haces acá? Me perdí. ¡Ayuda! No, no te pierdas, vente. Pero tienes que subir. ¡Esto está! No, no pasa nada, vente. Lo bueno, polinesios, es que tenemos esto para los acá y así ya no te vas a perder en la casa, Ashley. Te aseguraré de que nadie se pierda. Voy a guardar mi llave porque yo administro. No, eres un chef de la casa. Soy un chef de la casa. Soy un chef de la casa. Ok. ¿Puedo hacerle un chef? Sí. Pero vistanme de chef. A ver, te vamos a customizar. Lo primero para hacer un chef es que otro chef te entregue el pandillín. Muy bien. Y él borró el chef. Borro de chef. Ahora puedes dirigir la cocina. Ok, muy bien. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más! ¡Más rápido! ¡Más fuerza! ¡Sopla! ¡Muy fuerte! ¡Eso! Increíble. Dios mío, se está acabando de perder. ¡Papá, ayúdame! Nada más se me queda viendo todo, Ashley. ¿Qué quieres? Se está quemando. Pues no estás administrando bien esto porque al parecer ya se está quemando. Pues yo no sé qué es una casadilla. ¿Cómo puedes ser un chef de algo? Pues entonces yo no quiero ser un chef. Podemos hacer que tú seas el chef. Al parecer eres la más apta. Fuera de aquí. Vayan a traer las cosas que trae la cocina de... Ok. Voy por ello. ¿Dónde guardaron el día? Es una lembranza. Voy a regresar, si no van a preguntar por mí. ¡Ashley! ¡Ay! ¡Hola! ¿Dónde estás? Te tardaste un buen. Estaba buscando la carne. Estaba en la cocina. Estaba en la cocina. Estaba en el baño. Esta casa se pierde o no. Es muy difícil. Sí, en esta casa te pierdes. Ashley, ven. Lesslie requiere tu presencia porque como la invitada de la casa te va a dar algo. ¿A darle algo? Sí. Sí. Ashley. ¿Quieres firmar un libro para tus fans? ¿Qué es esto? Son libros que se les reparten a tus fans. Está bien, voy a firmar. ¿Pero quiénes son ellos? ¿De tu mundo? ¿De tu mundo? ¿De tu mundo? ¿Qué hablas? Yo escribí este libro y ahora finalmente soy yo. ¿Y qué hago? Te aplaudo. Polinesios, estos libros que tengo aquí es porque los estoy firmando para que se vayan a muchas librerías. Solamente son 100 copias. Entonces es como, encuentre el libro firmado. Está increíble. Para mis fans de Facebook, órale esa es tu firma de Ashley. Está muy rara, ¿no? Rarísimo. Comparación, firma de Lesslie, firma de Ashley. ¿No tienes comedor? No, no tenemos comedor. Hasta que tengamos un comedor vamos a poder hacerlo de esta manera, pero la verdad es que no tenemos problema. Así comen muchas culturas y está bien. Muy bien, familia, la comida está feliz. La comida principal puede elegir donde se está. Puede elegir un plato y que sirve lo que quieras. Es genial, increíble. Y cuando los homogos tienen secretos, no nos guardan cosas. ¿Tiene que ver esto con nuestra parrillada de Ashley? Es solo un tema de conversación. Ah, ok. En cajas. Hay gente que guarda en cajas. En cajones. En otros lugares. Cuando es un secreto muy fuerte. Cuando es un secreto que no quieres que se entere, nadie lo quemas. Ajá. ¿Usted quema cosas? No, para nada. Yo no quemo nada. Júbero. A veces sí. Que quemo. Muy bueno todo. ¿Te gustó? Te lo dije ayer. Sí. Muy bien, polinesios. Oigan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que no teníamos planeado que fuéramos invitados. Tener visitas, invitados. Mucho menos a Ashley. A ver, dinos, ¿qué tal somos como hosts? Son raros, pero bueno. Me gustó. Me gustó la experiencia. Sí, gracias. Lo ganamos, hermano. Buenos dos. Perfecto. Y esperamos que a ustedes también les haya encantado, polinesios. Nos vemos en otro video. Adiós, polinesios. ¡Los amo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Al fondo a la derecha. Vamos, gracias. Creo que es acá arriba. Vamos. ¡Cuántos cajones necesitan un baño para guardar justas! ¡Ahhh! ¡Esperante! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Patrín! Asli te habla ¿y qué haces aquí en mi cuarto? Es que estaba buscando el baño. ¡Ah, mira nada más! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos!